Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Ironsight, esta vez jugando con el fusil de salto predeterminado Es decir, el primero que te dan cuando empiezas a jugar, que es nada más ni nada menos que la K2C Es un arma que está muy equilibrada, a mi me encanta, me tiene fascinado, tiene un buen daño y un buen alcance Y el retroceso es fácil de controlar, la llevo con el silenciador y una mira de punto rojo, aunque su mira de hierro está bastante bien Y puedes usar a cambio la mira láser u otro accesorio, por ejemplo Espero que os guste el video, de ser así dejad un buen like y suscribíos al canal para más si aún no lo estáis Soy Hotshots y nos vemos en el próximo video, ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias- ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!